Saludos amigos, yo soy Jonathan Hernández, mejor conocido como Alejandro. Quiero empezar el video agradeciendo a todas esas personas que compartieron mi video anterior que se ha hecho viral en todo el Facebook, en especial a las páginas Mi barrio San Juan de Luis Bancho El chamo defiende y denuncia Perú Tumbes habla A este amiguito que está por aquí Y bueno, a toda esa gente que ha hecho que ese video y ese mensaje siga viral en todas las redes Quiero hablarles en este momento de lo que es el Facebook en sí Porque yo me acuerdo cuando el Facebook era para compartir tus historias, para compartir cosas buenas Pero ahora lo que vemos en el Facebook es noticias como esta ¡Oh, basta! Basta, o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar con esa mentalidad, señores? ¿Hasta cuándo el odio? ¿Hasta cuándo vamos a fomentar el amarillismo y el odio entre nosotros? Señores, todos somos seres humanos Está bien, acepto que muchas personas de mi nacionalidad, o sea, muchos venezolanos están robando, están matando Como dicen muchos peruanos me han dicho, ya el país estaba jodido Pero los que jodían eran los peruanos, no los venezolanos ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que está generando ahorita? O sea, aparte de lo que ya nos hemos ganado, que hablé en el video anterior de la xenofobia Ahora, ¿qué es lo que nos estamos ganando? Más odio Ahorita se está viviendo en el Facebook una guerra civil virtual Peruanos publicando noticias en contra de los venezolanos, que los venezolanos matan a los venezolanos Los venezolanos en contra de los peruanos publicando noticias viejas, antiguas Igual que los venezolanos también publicando noticias de venezolanos Peruanos publicando noticias de peruanos Pero eso, señores, tenemos que pararlo Tenemos que darle un freno Tenemos que cambiar nuestras mentalidades, señores Yo quiero hacer una campaña De que todas las personas que vean esa noticia O sea, ya la viste en esa página de noticias La publicaron mil veces Repórtenla Señores, no nos pongamos con esa ridícula de que lo voy a publicar De que lo voy a publicar, lo voy a republicar Porque en el Facebook hay una guerra civil virtual Que estamos creando nosotros mismos No nos hagamos ese daño Vamos a tratar de convivir en paz Vamos a tratar de llevar la fiesta en paz De hacer cosas buenas, de trabajar Y no dedicarnos a meternos en el Facebook A poner toda clase de estupideces Porque eso es lo que estamos haciendo Comportándonos como unos carajitos Eso es lo que estamos haciendo ahorita Eso es lo que está haciendo el mundo entero Publicando noticias en contra de los venezolanos Publicando noticias en contra de los peruanos Es que estamos ganando con eso Ridiculés total Porque en la calle todo está chévere En la calle la gente va, ok Ahora van a hacer una marcha en contra de los venezolanos No sé, ¿verdad? ¿Qué ir a hacer de esa marcha? Bueno, suerte con ellos Con tal que los venezolanos no empiecen a decir Vamos a marchar Para que nos acepten o X No, eso no es nada de marcha Porque ya en Venezuela bastante marcha vive Marcha rachísima que no joda Galagrimógeno que casi que me muero yo asfixiado Y no quiero de verdad que eso pase en el Perú Porque aquí por lo menos sigo viviendo bien Y sigo viviendo tranquilo como se los he dicho Un poquito de miedo como ya lo hablé Pero tema viejo Tenemos que cambiar mentes, señores Y yo me voy a dedicar a tratar de cambiar esas mentes Y a tratar de devolverle al Perú De lo que me ha dado a mí De lo que le ha dado a muchos de mis compatriotas Porque desde que empezó el éxodo venezolano hace muchos años El Perú nos tendió la mano Y seguimos aquí en el Perú Que por unos tres huevones que están por ahí jodiendo la vida Nos están rayando a nosotros Triste Triste que estemos pagando justo por pecadores, verdad Muy doloroso Pero que es lo que pasa también Las leyes son muy tolerantes con los delincuentes No nada más en el Perú En el mundo entero Sacando unos países Que tienen leyes como la pena de muerte y cadena perpetua Porque si tú matas hay que matarte No que los derechos humanos ¿Dónde están los derechos humanos del que mataste? Que violaste Eh, cadena perpetua Por violador No que los derechos humanos Y los derechos humanos de la persona que violaste ¿Dónde están los derechos humanos de toda esa gente que tú le has hecho daño? Tú violas derechos Hay que violar los tuyos Si mataste te matamos Eso es lo que hay que hacer señores Eso es lo que tienen que hacer el Perú Venezuela y todo Otra cosa que les recomiendo a las leyes en Perú No deporten a los delincuentes Metan los presos aquí en el Perú Enciérrenlos aquí Y no les den 15, 12 años Métanle 40 años, 50 años si es posible Pero no sean condescendientes con ellos No decían que está pasando trabajo Porque no porque yo esté pasando trabajo me voy a poner a robar No porque yo esté pasando trabajo me voy a poner a matar gente No No los deporten a Venezuela Deporten a las personas que tengan antecedentes en Venezuela Se me van No en general te vas Pero las personas que matan aquí Hay que encerrar las cadenas perpetuas Encerrarlos de por vida Y si se llega a cambiar las leyes Que hay que hacerlo Tanto aquí como en Venezuela Y en todo el mundo Señores Pena de muerte Lo sentimos Como yo leí hace poco En una nota decía Ya tú no puedes seguir caminando en el mundo Porque mataste Tú tienes que rendirle cuentas a Dios Ya no tienes que seguir caminando en el mundo Con los vivos No te mereces ese derecho A la vida Porque violaste el derecho a la vida de los demás Ríndele cuentas a Dios Eso es lo que hay que hacer En todos los países de Latinoamérica En todos los países del mundo Pena de muerte Que hay una perpetua Y se les aseguro Que la delincuencia va a reducir Porque nadie va a querer que lo maten Porque así vamos a ver Que la delincuencia va a bajar Un porcentaje grande Porque los países que tienen pena de muerte Bajan No hay mucha delincuencia La gente lo va a pensar dos veces Antes de robar Y antes de matar En otro orden de ideas Vamos a hacer esta campaña viral Señores Los buenos somos más Y es que somos más Que unos poquitos están jodiendo Pero los buenos somos más Le se cuenta usted señor peruano Las personas que están trabajando honradamente Donde usted va Muchas personas trabajando honradamente Son más Las personas que están haciendo el bien Que las que están haciendo el mal Y quiero invitar a todos los venezolanos Que estamos en el Perú Primero a portarnos bien Y segundo Todas esas noticias denigrantes Amarillistas Como periódicos que he visto aquí también Que son amarillistas Porque ustedes saben que lo son Denuncian la publicación en el Facebook Porque si varias personas denuncian Ustedes saben que el Facebook Lo cierran No que se nos fue No nos pongamos pico y palo Con las personas en el Facebook Que tú Que tal Que tú Que indio Que eso Que lo otro No No te gustó la publicación Reportate el perfil Bloqueate a la persona Eso es lo que hago yo Bloqueo Reporto Bloqueo Reporto Y mi pareja también lo ha hecho bastante Muchas publicaciones que no le gustaron Lo hizo Y Facebook le mandó La publicación se eliminó La publicación se eliminó Hagamos eso Vamos a tratar de hacer eso Para cambiar Esa guerra civil Que tenemos en el Facebook Porque más que todo Facebook Vamos a tratar de cambiar eso Vamos a cortar Ese rollo de una vez Ya no publiquemos noticias Viejas Para eso están Los canales de noticias Para eso está la prensa Nuestro Facebook Para hacer memes Para echar broma Para joder Para reírnos Vamos a tratar de cambiar Nuestra mentalidad Señores Y vamos a cambiar la mente De los demás Vamos a cambiar nuestra mente Para cambiar vidas ¿Les parece? ¿A ustedes les parece? Si les parece Espero que comenten con la etiqueta Los buenos somos más Tómate la foto Tómate la foto con tu amigo peruano Amigo peruano Tómate la foto con un venezolano Y súbelo a tu red Los buenos somos más Vamos a cambiar las mentes Vamos a cambiar corazones Voy a estar trabajando Próximamente con unas organizaciones Para ayudar a las personas Vulnerables del Perú Así como ellos nos han ayudado A nosotros Yo quiero retribuir Y ayudar a muchas Personas vulnerables Que están acá En el Perú Y no vengan los venezolanos A decirme Ah si el Perú Si es venezolano El Perú nos está ayudando Desde hace muchos años Señores Obviamente Tenemos que ayudar al Perú Y ayudar a Venezuela A todos los países Que están En situaciones de crisis Tenemos que ayudarnos Entre todos como personas Como seres humanos Señores Y si de verdad Llego a crecer Como lo estoy Como lo estoy haciendo Poco a poco También voy a ayudar A mi gente en Venezuela Aunque Va a ser un poco difícil Porque el gobierno de Venezuela No acepta ningún tipo de ayuda Pero eso es lo que sueño También señores Poder ayudar a mi gente Allá Espero que les guste Que compartan este video Y Que se suscriban A mis redes sociales Zona Descarga TV Se las dejo aquí En la descripción Chao Chao